hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial cracks para el día de hoy quiero enseñarles cómo hacer algunos movimientos muy fáciles que me han ayudado a ganar batallas de cuerpo a cuerpo como sabes en batallas de cuerpo a cuerpo ganará el que reacciona rápido y el que tiene el control de sus movimientos vuelvo a repetir probablemente ya conozcas estos movimientos así que el primer movimiento es a la hora de disparar la mayoría hace el drop shot pero hay algunos que no les gusta hacer eso el movimiento que yo te recomiendo es cuando dispares ya sea de cadera o usando la mira muévete de esta forma de un lado a otro disparando al mismo tiempo esto hará que tu enemigo no pueda centrarte en la mira y hace que tengas más ventajas para matarlo segundo movimiento el cambio de armas deslizarse lo más rápido de lo normal este movimiento es realmente de mucha ayuda en enfrentamientos de cuerpo a cuerpo ya sea contra dos o contra tres jugadores cambia de arma y te deslizas hacia una dirección ya sea derecha o izquierda y rápidamente vuelves a apuntar a tu oponente por ejemplo estás disparando pero en ese momento no logras derribar a tu oponente se te acaban las balas y necesitas cambiar de arma hacer el cambio de armas pierdes una milésima de segundo lo cual le dará ventajas a tu enemigo para matarte pero si hacemos el cambio de armas y deslizarnos en ese momento esto hará que el enemigo nos pierda de vista y tendremos más posibilidades de ganarlo tercer movimiento este movimiento lo recomiendo cuando tu enemigo esté a una distancia de 20 metros cuando dispares no te quedes en un solo lugar porque si te quedas quieto y disparando eso hace que seas un blanco muy fácil haz esto crack salta al mismo tiempo cuando estés disparando lo cual te ayuda a esquivar algunas balas y tendrás más posibilidades de ganar crack esto ha sido todo si ustedes conocen algún movimiento que yo no haya mencionado me gustaría que me lo dejaran en los comentarios porque yo también quiero aprender así que cracks gracias por ver el vídeo que no se te olvide suscribirte y compartir este vídeo hasta luego no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!